El Dr. James Morris, durante su visita en la isla, resaltó que el trabajo científico y el monitoreo constante por parte del Parque Nacional, la cooperativa pesquera y los prestadores de servicios turísticos han sido esenciales para reducir la presencia del pez león dentro del Parque Nacional. Asimismo, el investigador señaló que con este trabajo de monitoreo que se realiza, se pueden recolectar datos que puedan, en un futuro, ayudar a controlar las poblaciones de pez león en aguas cozumeleñas. En Estados Unidos, el monitoreo inició desde el año 2000 y se han hecho en diferentes zonas del sureste de los Estados Unidos. Por cada año que se ha ido monitoreando, se ha tenido un incremento significativo en la población de esta especie invasora y está teniendo un impacto ecológico en el Atlántico. Por último, el Dr. James Morris comentó que gracias a los estudios científicos que se han realizado durante la última década, se ha hecho más sencilla la tarea de reducir las poblaciones de pez león dentro del área natural protegida. El siguiente paso será atacar las zonas fuera del Parque Nacional, en donde la propagación también es un problema latente. La experiencia que se han realizado localmente es superada. La gente tiene el correcto científico, la gente tiene el correcto recursos para poder hacer una diferencia en términos de esta invasión. El importante es que hacemos las decisiones correctas basadas en la ciencia. Y eso es por lo que estamos trabajando con CONAMP y Ricardo y su equipo para desarrollar la ciencia y para asegurarnos de que tengamos las acciones correctas para el largo plazo. Esto no es un sprint, esto es un maravilloso. Los liones son continuos a propagar, su intensidad de la invasión es continuos a crecer. Vamos a ver más liones en el futuro, así que tenemos que ser más inteligentes sobre los decisiones de gestión que hacemos juntos en la región, no solo en los Estados Unidos, sino también en los países del Caribe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.